Santa Rita, tercer paso de la triple corona para todo ejemplar. Salen los participantes del clásico Alcaldía de Santa Rita 2011. Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene por la parte interna el ejemplar Guacahuaca a tomar el primer lugar, Guacahuaca adelante. En el segundo se viene moviendo por el centro el ejemplar AP Flyaway, otro que viene buscando ubicación es el caballo Mr. George. Están recorriendo ya los primeros metros de este clásico Alcaldía de Santa Rita. Guacahuaca se viene a marcar parciales en el clásico. En el segundo lugar permanece el ejemplar AP Flyaway, el ejemplar Sir Alex. Viene ahora presionando por fuera, Sir Alex pasa al segundo, va en contra del puntero. AP Flyaway en el tercero, en el cuarto hermano Hulk, en el quinto Mr. George y se quedó Sonsan Lai en el último puesto. Vienen ya a girar el primer codo para buscar la recta de enfrente en este clásico Alcaldía de Santa Rita 2011 y sigue la yegua Guacahuaca marcando los parciales, Guacahuaca adelante. Mantiene tres cuerpos en el primer lugar. En el segundo anda el ejemplar AP Flyaway. En el tercero viene pasando por fuera hermano Hulk. En el cuarto anda ya Mr. George. En el quinto Sonsan Lai. Sigue en el sexto anda el ejemplar Sir Alex a unos ocho cuerpos de la punta. 24-3. La marca para los primeros 400 metros. Guacahuaca está dominando. Allá viene hermano Hulk a presionarlo. A presionarle en el tercero AP Flyaway. En el cuarto permanece Mr. George. Del primero al cuarto cinco cuerpos. Luego anda Sonsan Lai. El caballo señor Alex sigue a último. 83 segundos para 1.200 metros. Hermano Hulk presionando a Guacahuaca. Guacahuaca por dentro. La yegua por fuera. En el tercero anda AP Flyaway con Mr. George. Que se acerca de a poquito por la parte interna. En el quinto a diez cuerpos anda Sonsan Lai. En el último permanece el ejemplar señor Alex. Sigue la lucha fuerte por el primer lugar. Estaba peleando hermano Hulk. Que pasó a dominar a Guacahuaca. Allá viene acercándose Mr. George. Pasó al tercero. En el cuarto anda AP Flyaway. En 107.4 la milla. Clásico. Alcaldía de Santa Rita 2011. Hermano Hulk tomó ventaja en el primer lugar. Mr. George pasó al segundo. Y viene a buscar al puntero el caballo hermano Hulk. Que sigue dominando la carrera. Adelante hermano Hulk. Mantiene ventaja en el clásico. Alcaldía de Santa Rita se escapó en la punta hermano Hulk. En el segundo lugar permanece el caballo Mr. George. Adelante hermano Hulk ganando el clásico. Muy fácil es gana hermano Hulk. Para el segundo el caballo Mr. George domina el caballo hermano Hulk. El clásico Alcaldía de Santa Rita ganó hermano Hulk. En el segundo Mr. George. Tercero AP Flyaway. Cuarto señor Alex. Quinto Guacahuaca. Último Thompson Lake.